Música Espero que el trabajo de todos sea lo más fructífero posible y por eso permítanme que antes de nada comparta con ustedes estas reflexiones. En primer lugar, para reiterar en mi opinión la idoneidad del paso dado por el presidente Herrera cuando decidió crear una consejería específica de empleo. Para que conozcamos todos la situación de la que partimos, aludir someramente a una de las actuaciones políticas claves en atención a su importancia, el diálogo social. Estoy convencida, señorías, que hay un amplio campo para lograr el entendimiento. Todo empieza y acaba con el empleo. Es el bien social más importante, es la mejor política social, al igual que el paro es el mayor drama que vive nuestra sociedad. Nuestro compromiso para los próximos cuatro años es ese precisamente, dar prioridad a las personas. El primer reto de este departamento en esta incipiente legislatura será la negociación en el seno del diálogo social que nos lleve a aprobar una nueva estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el trabajo, que abarcará el periodo 2016-2020. Políticas de intermediación y orientación laboral. También tendrán cabida las políticas de formación y cualificación profesional, que constituyen la mejor garantía para el acceso al empleo. Por eso, un reto decisivo es diseñar una oferta formativa participativa y plural, que se ajuste a las necesidades reales del mercado. Nuestra política de fomento del empleo. Esta estrategia a la que estoy refiriéndome contemplará un acuerdo para la prevención de riesgos laborales. A pesar de que no es una política exclusiva de esta consejería, la estrategia ha de contemplar políticas de igualdad en el trabajo. Medidas de conciliación laboral, personal y familiar. Hemos detallado las políticas que afectan a una mayoría de los trabajadores, que son los que lo hacen por cuenta ajena. Pero, señorías, no podemos olvidar, no queremos a los autónomos. Somos conscientes, señorías, de la importancia de la economía social, compuesta en Castilla y León por más de 4.000 entidades. No puedo pasar por alto, señorías, la importante misión del centro directivo de esta consejería, que tiene la condición de autoridad laboral regional y que, conjuntamente con las oficinas territoriales de trabajo, son autoridades provinciales y se convierten en garantes del cumplimiento de la normativa laboral y en actores indispensables para la consecución del consenso entre empresarios y trabajadores. Quiero, señorías, referirme, por otra parte, como le señalé al comienzo de esta intervención, a lo largo de esta presente legislatura sumaré mis funciones como consejera de Empleo las propias de la vicepresidencia de la Junta, a la que corresponden unas tareas específicas de dirección, coordinación e impulso de los grandes ejes de actuación política que tienen como centro a las personas. También corresponde a esta vicepresidencia impulsar de manera particular el diálogo con los representantes de los trabajadores autónomos. Corresponde también a la vicepresidencia la coordinación de la acción del Gobierno en el área de las consejerías sociales. Pero todo lo hecho hasta ahora no lo hemos hecho solos. Y ahora tampoco lo vamos a hacer. Todo lo contrario. Vamos a trabajar por conseguir una sociedad cada vez más implicada. Pretendemos, en todos estos aspectos, dar a los ciudadanos una participación real. Un programa realista que tiene un fin claro. Hacer, como deseaba al inicio, que el desempleo deje de ser el mayor problema de nuestra comunidad autónoma.